Hola pequeños Spais, bienvenidos a un nuevo vídeo con este amigo y vecino del Spire Culel, superior del Barça que no sirve para nada Señores, no lo puedo resistir, no lo puedo resistir, no quería hacerlo, he dicho no lo hagas Me veo como el de Django, el tío este que va con Django, el austríaco este que le enseña y tal y que lo lleva con él Cuando le pega un tiro al Leonardo DiCaprio y se gira y dice I couldn't resist, porque el otro es tan racista que dice ya un momento que ya no lo he podido aguantar Y aunque sé que vamos a acabar todos a tiros aquí, ya ha habido un momento que he dicho a tomar por culo Le pego un tiro y que le den por saco a todo el mundo, ¿sabes? Esa escena es buenísima, eso de I couldn't resist, como decir no me podía aguantar, tío Es buenísima esa película, Django, Django Bueno, pues soy un poco como ese tío en la película que digo Spider no, Spider no Y al final digo no me puedo resistir, tío, tengo que poner a grabar y hacer el puto vídeo Sobre lo que ha pasado ayer contra España e Italia y el tema del físico Sí, 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 ya se dirá, otra vez, sí, 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 otra vez ¿Sabéis por qué otra vez? Porque mientras vayamos en la dirección de la mediocridad, al Barça no le ayudamos Mientras vayamos en el diagnóstico equivocado, al Barça no le ayudamos Mirad, he estado leyendo la prensa deportiva internacional, bueno una recopilación Que estaba, no sé si en Mar Canales, en Mundo Deportivo Donde lo que decían todos los periódicos de Italia, de Alemania, de Inglaterra De Francia, de Estados Unidos, de Chile, de Brasil, de Argentina Bueno, todo un repaso de cómo era la crónica de estos medios con respecto al partido entre Italia y España Todos, absolutamente todos, pero no ha quedado ni uno en pie Todos hablando de un tema futbolístico Todos hablando de un tema de idea Todos hablando de un tema de técnica Técnica Nadie, pero nadie, nadie, nadie ha insinuado absolutamente nada con relación al físico Es decir, nadie ha dicho, hostia, España está jugando como está jugando Porque tiene una forma física que es impepinable La cuestión es, ¿por qué cuando hay falta de fútbol decimos que hay falta de físico Y cuando hay mucho fútbol no nos acordamos del físico? O sea, ¿cuál es la concordancia de ideas aquí? Porque yo no la acabo de entender Porque si es un tema de fútbol lo que te hace ser excelso y ser ganador ¿Por qué el Barça está ahora derivando a un tema físico? Cuando te lo están diciendo Lo que se ha visto de España contra Croacia y contra Italia Nadie, pero nadie ha hecho mínima mención a un tema físico Todo el mundo ha hecho mención a cómo la tocamos A cómo la movemos A la calidad técnica de los futbolistas En Italia, que es donde han sido más críticos con su selección Han llegado a decir, sabíamos que eran mejores, pero no tanto Y se refieren a cómo tocan el balón Cómo juegan en equipo La conjunción La técnica, la técnica individual La colectiva Nadie ha hablado ni de intensidad Nadie ha hablado ni de fuerza física Nadie ha hablado ni de carreras Ni de cómo ganamos los duelos en los choques Nadie Nadie Todos maravillados con una idea futbolística Todos maravillados con cómo plasmas en el terreno de juego Una superioridad a través del fútbol A través de la pelota En Italia, por ejemplo, están flipados de cómo España ha escondido la pelota Dice que Italia solo reacciona cuando España hace los cambios Y España va un poco al remolque Aparte, además, todos los medios concuerdan Por aquello de la falta de gol Que otra cosa que le están acusando a España Que no tenemos gol Porque no tenemos jugadores de nivel para meter goles No tenemos un Haaland No tenemos un Lewandowski Perdona, perdona Ayer España no le mete 3-0 a Italia De puro milagro Bueno, todos los medios concuerdan Que el resultado es engañoso Yo sí que Donnarumma Y un poco la falta de acierto de los españoles Es lo que permite que Italia ayer No salga realmente humillada del partido Porque Pedri tuvo dos Nico tuvo dos también clarísimas Lamín tuvo también una O sea, España ayer Aparte el gol en prueba puerta Pero que fue una nueva llegada con peligro de España España tuvo ayer un sinfín de ocasiones Y creo que entre los tres palos Italia tiró una sola vez Y nadie Nadie, nadie, nadie Hace alusión a una ventaja Física de España Nadie Porque nadie vio una ventaja física en España Porque ayer no era un problema de físico Era un problema de idea Era un problema de personalidad colectiva Era un problema de que España sabe muy bien A qué quiere jugar Y cómo jugar Y cómo ejecutarlo Los jugadores están entendiendo muy bien la idea Colectivamente e individualmente Toman las decisiones correctas Tienen lectura correcta de la jugada Saben leer rápido lo que le Lo que requiere el partido en cada momento Que esto en parte Es gracias a la batuta de Rodri Pero no es el único También Pedri Que también haya No sé, hay gente que ahora está con debate Ayer Pedri hizo un partidazo Yo no sé qué partido Hay gente no sé qué partido vieron ayer de Pedri Ayer Pedri Es verdad, se comen dos goles Pero ayer Pedri Bueno Solo fíjate En el control del partido de España Con Pedri en el campo Y sin Pedri Si es que no hay más Si es que no hay más El bajón de España Se produce Cuando se va en la mini Pedri No hay más No hay más O sea, si van estos dos España realmente pierde completamente El rumbo El norte O sea, ya empezó a No lo perdió completamente Pero ya no era ese equipo De la primera parte Que hizo una primera parte Realmente espectacular O sea, en la primera parte Cómo no puedes estar contento Pero volvemos a revertir a lo mismo No es por un tema físico Que además Coño, estamos hablando del tema físico El tema físico Joder, en ese equipo Están la mini Pedri Y no se les ve Con la lengua Fuera, asfixiados Y dices Joder, macho Que en qué forma física Están los demás Y qué mierdas Y qué hechos mierda Están los del Barça A Gundogan le pasa lo mismo Con la Alemania Estamos viendo A los jugadores del Barça En las selecciones nacionales Y ninguno Está sufriendo físicamente Nada Ninguno Está tipo Uy, tío Es que no puedo seguir el ritmo No puedo seguir Es que mis compañeros De otros equipos Vienen todos Que parecen pura sangre Y yo soy un mierdas Ni uno, tíos Pero ni medio Ni medio está asfixiado O más asfixiado Que sus compañeros de selección Entonces, señores Tomemos nota Tomemos nota Que el Barça No necesita Volverse loco Con el físico Necesita tener Buen físico Obvio En el fútbol Se requiere tener Buen físico Ahora Sigamos pensando Realmente En lo que estamos fallando Y lo que estamos fallando Es que no tenemos Una idea Como la tiene España España está jugando Un fútbol Buenísimo Un fútbol Buenísimo Con y sin balón Aunque es una selección Proclive o propensa A tener el balón Y a dominar el partido A través del balón De hecho En algunos medios Hablan de que somos Los reyes del tiquitaca Los reyes del tiquitaca Claro Dicen Te quieres enfrentar A los reyes del tiquitaca Haciendo tiquitaca Eso es imposible O sea Que hay gente Que se da cuenta De que el tiquitaca No es un concepto Caducado o no caducado El tiquitaca Existe Si lo haces bien Funciona Si lo haces mal No funciona Como cualquier sistema Entonces claro Cuando nos reímos De No porque ¿Qué queréis? El tiquitaca Sí Pero no quiero cualquier tiquitaca Quiero el tiquitaca Bien hecho Claro Porque el tema No es que sistema uso El tema es Lo estoy ejecutando bien Ese es el puto tema El tiquitaca Claro que funciona Si no ¿No habéis visto El partido contra la Croacia? ¿No habéis visto El partido contra Italia? Señores Croacia Semifinalista En el Mundial Italia Vigente campeona De la Eurocopa ¿Vosotros habéis visto La imagen patética Que han dado Estos dos equipos Delante de España? El dominio apabullante Y aplastante Del partido El sometimiento A la idea futbolística De España De ambas selecciones Se dice pronto Pero estamos hablando De un sometimiento Absoluto De una selección Que por cierto En partidos amistosos También sometió a Brasil Está sometiendo a todo Dios Porque tiene una idea clara Una idea que los jugadores Además creen Se creen Y están convencidos De ellas Y cuando hay algún problemilla Revierten A su fundamento Y entonces nunca tienen Realmente Un momento de gran dificultad Porque España Gran dificultad En estos dos partidos En 180 minutos Con estas dos grandes selecciones No ha tenido ningún momento Y señores ¿Dónde está el físico? ¿Dónde está el debate del físico? Porque si se pierde Por falta de físico Será que se gana Por tener muy buen físico Eh Eh Como 12 o 14 medios Internacionales Ni uno Menciona el tema del físico A la hora de ganar Ni uno Menciona el tema del físico En Italia O en Colacia Como consecuencia De la derrota Todos hablan De conceptos Futbolísticos Señores A ver si tomamos nota En el Barça No es un tema físico No lo puedo repetir Más veces Ya lo he dicho Muchas veces El Barça No tiene un problema físico El Barça Tiene un problema Fundamentalmente De fútbol Si no resolvemos Ese problema Ya puede Víctor Roque Hacer doble sesión Ya pueden los jugadores Hacer triple sesión Da igual Si no Cambiamos La forma De jugar Si no Creamos un equipo Cohesionado Con una idea Y una identidad Clara Que saben a qué juegan Que espero que Flick Sea capaz de dotar Al Barça De esta identidad No haremos nada Por más Cachas que estemos No haremos nada No haremos nada Pero bueno Nada Sigamos escuchando A los eruditos del físico Sigamos escuchando A esta gente Que es tan lista A ver qué dicen ahora De lo que hizo ayer España Y el físico Lo que no puedes hacer es Pierdes porque no tienes físico Pero ganas por otra cosa No amigo O sea O el físico impacta O no impacta Lo que no puede ser Cuando te suda la polla Impacta Cuando no te suda la polla No impacta Porque entonces así No vamos a ningún lado Entonces es cuando te suda la polla Tenemos que estar pendientes De tu polla Y yo no quiero estar pendiente De tu polla La verdad O sea Suficiente tengo de estar Pendiente De mi polla Como para estar pendiente De cómo te suda la tuya Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 ¡Suscríbete, suscríbete!